Bowe que quería, Pesela que salía, Milito, Bowe, y va Milito y atención con Gastón Díaz, viene un ribar y justo apareció. Venía presionando a Videla, como acompaña la jugada de Videla, todo el tiempo acompaña. Va al centro cruzado. Hay alguien que no está bien en racing, ojo, eh. Se viene el tiro libre, atención. Le pegará Ferreira, lo dejarán. Va Ferreira creo, eh. Ahí va, Ferreira por abajo, jugada preparada, centro. Hay alguien que no está bien en racing, ojo, eh. Se viene el tiro libre, atención. Le pegará Ferreira. Hay alguien que no está bien en racing, ojo, eh. Se viene el tiro libre, atención. Le pegará Ferreira.